¡No, no, no! ¡Mono! ¡Mono de verdad! ¿Dónde? 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 ¿Un motherfucker? ¿Dónde, motherfucker? ¿Adelante mío? ¿Dónde estás, madre foca? WTF? ¿Madre foca? A la izquierda de la costa. ¡No! ¡Se ha pirado! ¿Dónde está? Pues en dirección donde estaba el gran dote ese. Te veo, te veo, te veo. ¿Ves? No. ¿Yo? ¿Está aquí? Sí, sí, sí. Está aquí el mono. ¿Dónde? Muy pequeño, tío. Motherfucker. Un serioso para que el mono. ¿Que sí? No te creo, te creo. Ya he puesto las vallas aquí en el cero para acercarme y tamearlo. Hijo de puta. ¿Dónde ha ido? No sé. Yo me he subido aquí arriba y no lo veo. No voy hacia dentro de la selva. Sí, pues como te venga con el papi corre, ¿sabes? ¿Que has dicho? No se va. Y cuando te venga con el papi ya puedes correr. Como te venga el orangután, tío. Cágate, ¿sabes? No, no, no. Hay el otro, pero van separados. Eso, tío. Como te venga el orangután ya puedes correr. No, también son pacíficos estos, eh. Ah, vale. ¿Cuánto me da Diego ya? Llevo tres y en el cofre hay cuatro. Siete en total. Busca al mono. Yo voy a cazar aquí papel, ¿vale? Siete. Ocho ya. Ocho. Parasador de mierda, ven aquí. Nueve. Diez. Perfecto. Todo, todo, todo. Lo que no tengo es la... La... Lo que no tenemos es la forja. Bitch. 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 Tío, ¿tú has aprendido la forja? No. Yo tampoco. ¿Dónde está? Está por aquí, eh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí está. 21. Ya lo aprendí yo. Forja, forja. No me jodas. Forja en esto. Stone, height y Fever. Tú tienes height, ¿no? Estoy guardando para... La... 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 La saddle del trike. Pero... Ya, pero digo yo que una vez más importante... Quizá la... Forja, ¿no? La verdad es tú, tío. Me... Me... Me dijeron los sentimientos. Disculpe. Me dijeron los sentimientos de Johnny Brazacos. Johnny Brazacos no tiene sentimientos. Él son los... Es... Es... Los sentimientos. Pues ya lo sabes. No te metas con él. Fin. Tío, ¿por qué tenemos un... Un dinosaurio pisándonos en nuestra casa? Te lo he dicho. Está el tío bloqueando vueltas. No que sé. Está encima de mi tejado. Necesitaría height. De verdad. No es por nada. Ya te consigo yo. Ya llevo todo el rato cazando. Pues que me hacen falta... ¿Cuántos? Cuarenta o algo así. Ah, te los consigo en un trío ya. A mí me hace falta ciento cuarenta mil. Sí. Pues cuando me las traigas, hago la cosa esta. Aquí hay un dodo. Ah, por él. Dame height, hijo de puta. ¿Ves? Once height con un dodo. Es rápido. Pues no me puedo mover. Vale, me falta un trozo de madera. Agüen. Pues tráeme la height que no me puedo mover. Estoy en casa. En el medio. ¿Estás atascado de verdad? No, me puedo mover pero muy lento. Y no voy a ir a zonas a tu. Ah, pero... Ah, yo había hecho entonces una cosa y me olvidé de ponerla. Ya que separamos el tema de quién hace qué, aprendo yo las armas y las armaduras, ¿vale? Vale. Ya que tú eres el master constructor y yo el cazador. Más o menos así, por las pintas que hay ahora mismo. Hostia, el dodo estaba al treinta y nueve. What the fuck? Yo ando al cuarenta y siete. Uno normal, ¿eh? No, no, lo he matado. No me he dado cuenta hasta que me he matado a mí. Matas, usted se recibió. Ey. Papo. ¿Qué? ¿Cómo puedo separar por...? Mira, toma esto. Fíjate. Haz la fork y me pasame el resto de... Ah, no. Me las... Te paso diecisiete, si quieres, porque me hacen falta veinte. Para otra cosa. Joder. Para la Smithy, cabrón. Ah. Digo yo que la quieres, ¿no? Sí. Para mí sí son... Veinte. Vale. Pues mira, esto es para ti. No. ¿Dónde puertas está el...? Tienes en el suelo eso. La plantación más grande. ¿El amarillo qué nivel era? Un montón, ¿no? Un montón, ¿no? Un montón, ¿no? Un montón, ¿no? Pues creen. Un segundo. ¿Qué? Tengo familias de idiotas. Es gilipollas. Es gilipollas. Es gilipollas. ¿Qué ha pasado? Creo para gritarme. ¿Has hecho algo? Bueno. Pues bienvenido a mi show. Yo que sé. Y ahora se me hace de noche, ¿sabes? Para corona. Para coronarme. Un poco para tanto la noche. ¿Vale? Si sea ella... ¡Raptor! ¿Cómo te ves, tío? ¡Cago en la puta, hay un raptor! ¿Pero cómo ves algo? Yo no veo nada. Pues porque me lo he quitado, yo que sé cómo. Eso está bien. ¡Moderfucker! Me persigo un raptor, ¿eh? Aquí dentro, estoy dentro de la casa. ¡Venga, tíos! ¡A por él! ¡A por él, cabrones! Vaya, la azul calle abajo sí que puedes ir a por él, ¿eh? ¿Quieres ir a por él? Sí, de hecho estoy buscando a la arte. ¡Cuidado, cuidado! ¡Que te persigue, que te persigue, que te persigue! No te hay nada. No, no, espera. Que te llevas a la peña. Ya, es lo gracioso, me llevo a estirar un saurio, adiós. ¡No, no, 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 no! Deja a ver si que me lleve a la escritisaurio. Si me hace compañía, leches, ¿qué manía con dejarme solo? Al menos tiene silla, el saurio. Lo compostelado y demás, ¿no? ¿Qué crees? ¿Que se mueran o qué? Que eso no es la guardia personal, tío. Concierto. Concierto. Es viejo, no te preocupes. Corre, plátano. Corre, plátano. Corre, plátano. Joder, fío que está lejos del puto tesoro, macho. El mono. Hijo de puta, está aquí. El mono. Está aquí, lo veo, lo veo, tengo localizado. Es Opitecus, level 5. ¿Dónde has ido? Colegi. Acces Inventory. Metal Blue Wall. Metal Wall. Se ha metido dentro de la roca. WTF. El buen bogazo. El buen bogazo. Me cago en los putos bugs este juego. Me cago en los putos bugs este juego. Me cago en los putos bugs este juego. Ya voy. Tengo que ser que he atrapado, así que... Sí. Tendré. 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 a ver si vas a preguntarle al amarillo porque está aquí el amarillo bueno pues me quedo aquí con este bicho que es el que ha trabado ah si lo tenemos está cerca, está cerca de la casa es el que he visto antes pues yo no veo nada no me pienso mover por estas razones básicamente puedes ver entrar un poquito para donde hemos visto antes o que si, es que está al lado de la casa hacia la derecha creo como estoy agachado entre dos rocas que está el bicho aquí atrapado si, 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 si has llegado a los labores rojos ¿como? si no es labores rojos como todos básicamente oye que hijo de puta le está bajando a la barra del timing a dos por tres no lo veo tío he ido muy lejos por alguna razón y pilla un ataque de hambre que alucinas pero no deja darle comida hasta ¿no puedes orientarme un poquito? si me como es en la zona no puedo porque si me muevo el tío se va estoy entre dos rocas fin cerca de casa hacia el huerto o hacia el otro no lo sé es que he empezado a seguir ahí está mejor estaba mejor venga ahí 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 otro bicho estoy metido por la selva quizá no estoy dentro de la selva estoy fuera Bueno, estoy al límite de la selva Porque tengo árboles delante Bueno, arriba, más bien Joder, es que Como tardas tanto en poder darle Detrás de comida, el que está con hambre Y le baja un montón la barra No se ve aquí Entre dos rocas, eh Ya, será que hay rocas Al borde de la selva Igual, limito No sé, no sé que te he visto Pero no lo he visto en modo Ah, mira, te acabo de ver What the fuck? Estás estirado dentro de tierras Hay un bueno Yo lo veo, que hay pookie Bueno, pues tuyo A ver, no se entiendo El tío no para de cagar, eh Debería estar ya también Hace rato Pero cuando baja esto ¿Cuál es el tío? Bien ¡Va, Smithy! Que estamos en camino tuyo. Voy a hacer una cosa que a lo mejor me arrepentiré toda la vida. ¿Qué? Disparad el dinosaurio grande. Eh, va a estar en la casa. Ya lo he hecho. ¡Lol! Quiero destrozado en un codazo. ¡Lol! Creo que lo he cagado. Seguramente. Está destrozado tu compuesto de una hostia. Pues como te acerques a la casa... Está muy cerca de la casa. Pues vete para tu lado corriendo. Se acaba de pillar, no me persigue. No puede dispararle. Ago ya. Sí, sí. Los dinosaurios están dándole caña. O sea que... Sí, ha muerto Chutisaurio. Ha muerto nadie. Muy bien. Compostela, aquí te mato. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A menos no mato el resto. Está muerto. Todos los buenos han muerto ya. Tranqui. Lo mejor es que no tengo nada que grabarle, ¿sabes? Madre mía. Madre mía. Cuando tienta la pena, tí. Es que... Pobre casa, tío. Me lo está destruyendo. Mierda. ¿Aún tenemos casa? Es una cosa... Del pasado... Pueñetazos contra él. No, con la hacha, coño. He pegado muchas hostias. Tienen que estar en punto de morir. Espera, espera, espera. Tengo un plan, tengo un plan. No me peques hostias. Tengo... Una tranquilizante. una solo puedo hacer más mira John Cena se va, se va, ese es este tocado, Archival va por Sina creo, espérate voy a hacer ¿puedo recoger a Sina? a lo mejor no duermo ya no hay Sina se esta yendo, que estará muy tocado lo voy a matar, al menos hijo de puto, ha matado a todos nuestros dinosaurios eso de tus si no lo duermes lo mato tu eliges lo estoy intentando en que momento se te ocurriría eso cabrón si, yo en el que día me burro ah, yo el siguiente día cuando hay una nuclear o algo también burro de y empezaré todo joder eso lo hago yo y me manejas del server cabrón bueno, tengo flechas, tu dirás lo mato le estoy tirando tranquilizantes joder, pues si esta corriendo mucho, esta detrás suyo y estoy corriendo fuera de la casa para que me rompa nada pues si esta fuera de la casa pues estaba adentro antes pues esta aquí abajo yendo estoy con el estoy detrás suyo, no hay nadie con el estoy delante suyo ah, es verdad estoy diciendo que lo estoy llevando si, 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 te veo ah, por ti me parece hostia, creo que Raul nos esta siguiendo en twitter porque uno que se llama Sora123 acaba de seguirnos pues si, debe ser real duérmete hijo de puta tío, porque el muero te va encima que guapo, no? kill it me da igual deshuecemoslo eh hachazo hijo de puta para saludar ya me estas dando la piel al menos no quieres más o no hace falta piel, tranqui con todo lo que habras pillado cabrón no he pillado mucha lo has pillado tu mas no, ven aqui me he comido es que tienes un monos así que guay Johnny Brazacos ha hecho un amigo Johnny Brazacos, ahora tiene espectrales encima de esos espectrales porque, si como no me lo cuentas porque lo he tameado mientras destrozabas la casa que no, que no, que la casa que la casa sigue entera que no se ha destrozado ya, pero se ha destrozado tu tubería tu... si, ha muerto Compostela el vito mas fuerte que teníamos me parece que los dos dinos que son nuestros principales ayudantes oye que por cierto que con tu espera yo con todo cariño lo voy a vaciar me lo voy a comer si, si ahora conseguiré otro y ala que no me deja hijo de puta no puedes comerte tus compañeros o que? si, pégale ostias no puedo pues mira, igual que los cuerpos a lo mejor no te deja bueno, quedará como highlight al menos este momento que significa highlight? best moments ala, la casa está intacta lo que la hoguera se ha roto si, eso lo he visto pero esta bien eso si una hoguera tengo que reconocer que lo siento mucho, vale? si, literalmente todo lo que se ha perdido ha sido lo que yo he hecho los bichos y la zona farm y la hoguera ojo como te la harás cabrón? como te la harás? no pasa nada ya veremos si pasa algo ya veremos solo lo he liado un poco hijo de puta mierda mira, ya he puesto la mesa del smith y ves? ahora ya te puedo pedir perdón vele joder y pide un montón de puta mierda te-te ja, te-te bueno, no pasa nada sólo has muerto mira creo que los dos siguen vivos no sé de dónde, pero Tik— siguen vivos a lo menos recojo la sida el parasaurio mira pero compuesto la muerto con la boca abierta se ha pillado todo lo que había de ostias las ha comido todas y está ahí para pillar aún más es que es como como tiro la chita ahora al mono como tiro como que como tiras eso aquí está vente conmigo entre en casuqui a mí que estás acá no me jodas ya te quedarás aquí en la zona guay deberías vaya si querías vamos todo lo que yo he hecho en todo el puto servidor hasta el momento a la mierda deberías ser orgulloso tío se vio palo mira kentaki y estos están aquí aún aquí al fondo perdeos entra aquí fray chica y cantoca me un cogo yo cae colegis bueno va como compensación te dejo ir donde tú quieras donde vamos al infierno ahora en serio donde vamos yo a buscar a alguien yo te acompaño a donde vamos no me voy a buscar a mí mira aquí está con papas hola iri vuelve con nosotros venga comida flechas puedo hacer tienes narcóticos y hago flechas narcóticas que te crees que he gastado yo para intentar dormir a ese tío bueno pues eso vamos a capturar bichos voy a capturar un bicho en concreto ¿cuál? un tricer pues yo proponga ir a capturar más bichos ahora sabrás tú asesino si no se me siente mal deberías mira que tenemos otro de estos grandes ¿qué? ¿y lo mandamos? no ni se te aburra en tu vida ahora mismo ¿por qué? ahora imagínate que a lo mejor está el modo aquel de agresividad de misma raza en un radio te cargas tú sí, automáticamente ¿qué? me gusta liarla no cagarla a ver cuántos hemos perdido en fin en búsqueda de otro colega vale que te acompaño mira aquí hay una compostela adelante de mí hacia la izquierda has sido tú sí y hacia la derecha nada más o lo dejo vivir deja vivir por ahora por si acaso mira si están los nuevos estos voy a hacer una cosa y voy a poner una muralla ¿vale? para que no pueda pasar esto pon pinchos mejor bueno eso lo he aprendido yo pero si va a hacer golden raffling y luego paredes por culo pero yo quiero ir contigo que si no si no esto es un poco aburrido perdona has dicho que ¿cómo duermes tú los dinosaurios los dinosaurios? ¿apredrascos o con las flechas? pues si que no puedo hacer las de las que voy a verme normales no tengo los narcóticos ¿cómo es así exactamente? en lo de la mierda carne podrida cierto yo lo recuerdo carne podrida y lo y lo hallas cierto lo recuerdo yo te aviso hay otro de los grandes acercándose a la casa como se hace que lo penséis para ¿bien? otro de los grandes estas zampadas las narco barris que yo había agorajado bueno voy a hacer 11 flechas de narcóticas de las Tengo hoy y perlas ¿Y eso? De bichos De los kabutops Que hay por aquí la playa Supondría que sería un kabutop Otros kabutops Son curiosos contornios Narcóticos Drugs El Sora este que has dicho que está suscrito No es el Raúl ¿En serio? Parece la misma calaña que el Raúl Cuidado con lo que dices Eso es bueno, tío ¿O es malo? Ahí no digo nada Muchísimas gracias por suscribirte a nosotros Espero que te guste nuestro contenido Y todo lo que te lo sabes Vale, porque ya lo has liado en pocos segundos ¿Qué han sido? ¿Cinco minutos? Yo también te quiero, guapo Yo tengo aldería para los bugs Tú para liar la parda Para cabrearme a mí ¿Qué es? Tengo 15 flechas Que agito De las que duermen ¿Qué quieres que pille, va? ¿Un grande? Ya estoy cambiando un trike Curiosamente es como compostera original ¿Original de este servidor o del otro? Pues de lo original que hicimos Tiene el otro servidor Hostia Me están hablando por el chat de stream Pero Por algún motivo No me va a mí Eso te voy a decir No tienes tu plaqueta Sí ¿No se veía el chat por ahí también? Ahí, señor Y encima hay niebla Me cago en Ahora sí Mira, han hablado ¿Qué dicen? A ver Hola, no soy Raúl La hacha Mejor usarla Que mala suerte Tiene tu amigo Capturó en Raptor 30 minutos ¿Aún estás por aquí Mirándonos? No la suerte Dice Me cago en 10 Por aquí Manifiéstate Ahora te leo Perdona Antes tenía un pequeño En el programa Y no me he dado cuenta Ay, por Dios Tamete ya Cojones Bueno, yo Me voy a la selva Adelante Si muero Muérele con orgullo Si no muero Me perderé Así que también Muérele con orgullo Sí, bueno Podrías ir mirando A ver qué encuentras Si encuentras un pantano Pues Sería guay Bueno ¿Dónde es el pantano? Es verdad Yo estoy en el pantano Creo Ah ¿Dónde es el pantano? Es el pantano Pues yo Si hay un montón de ñabla O sea que Hombre Si te pierdes Al menos Tendrá un poco de sentido Ya salgo Yo me voy a poner el arco Ya me Pérez picaz Pero Prefiero llevar el arco Y una No Voy a llevar esto Y voy a correr Como un potororo Estoy yendo por un Un mono Uno pequeño ¿Has encontrado también? Sí Nunca mucha Y no lo veo Para tamearlo es Acercarte poco a poco ¿Es como los delfines? No No te acuerdas comer a los delfines Tío Con la comida en el cero Con la comida en el cero Sí ¿No te acuerdas? Los delfines como se hacían Comida en el cero ¿Ahora qué? Y con la E Te acercas Y bueno Poco a poco a él Pero ¿Cómo con el cero? Pues la comida ¡Ué! Espérate La comida está en el cero ¿Qué hago? Pues te acercas Al 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 bicho Ah ya lo veo Y con la E ¿Cómo corre hijo puta? Ya tienes que ir a poco a poco ¡Sí! Ya tenemos esto Mira se te ha escado también como tú Hijo de puta Este ha saltado ¿En serio ha saltado? Valea Oh Con chico Un montón de berries Gracias Creo que he llegado a un pantano Y hay un mono grande Y un raptor El raptor El raptor te va a violar Seguramente Pero Pua que poca estamina Tiene este bicho Eso sí Es un raptor ¿No? Y un mono grande Tío Un gigantopecuo O como se llamen No es un raptor No es un raptor Eso es un Pequeñito ¿Qué es esto? Mira ahí está el mono No será un dilo normal y corriente ¿No? No 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 tío Y estás flipando No tío es Si me ataca Habría sido una rocha de otro lado Hay un escorpión Ah no es un mono Es un Will Un pachi ¿Cuándo llevan estos puestos? ¡Ué! Me ataca a alguien Mira el compañero Soran Dice que Que los monos Lo mejor es ir por detrás Con la E Bueno que he hecho yo antes Se me rompe la hacha Tío Solo que el mío Se ha quedado atascado Ahí en la roca Esa Tú lo ves normal Que me Espera Sigan Tú lo ves normal Que me Estén Pegando ¿Qué te pega? Una Puta libérula Y no la puedo matar Porque Se me ha Roto Con la Porra No le hago nada Hay que ver Bienvenido al club Ahí Corre Yo llego a casa con el cacharro ¿No? Si te ocurra Atacar al grande Nunca más ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hombre Soy el ganador Indiscutible de esta pelea Y ahora me vienen arañas ¿En serio? ¿Pero qué haces? ¿Dónde has salido? Hay tarántulas Morid ¿Por qué no puedo atacar? ¿Dónde te habrán metido? Coño De un pantano Te lo he dicho ¿En qué tipo de pantano? Para que te venga todo Dios Ahí Bueno Al pacho Lo he puesto en hace unos meses ¿Tanto hace que no jugábamos? Sí Bastante Y ahora aquí en cojones Me está Otra vez Una libero La de estas Esas Son hormigas Da igual Libero las hormigas Tocan los cojones Igual Tío Yo puta Que pesadas que son Oye El consejo va Ya que estás aquí Metido ¿Tienes el Ark? Pregunto No es un pantano Es un sitio muy bonito Pero no es un pantano Madre de Dios Pero tú que Mono por detrás Hijos de putas Dios Se está matando un mono Y se lo están comiendo Voy a salvarte Mono Que no son liberos Perdón Hormigas 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 No te enfades conmigo Sí, sí Las montañas nevadas Las vi el otro día Y me aventuré Si lo tuvieras Te invitaba Te invitaba Al servidor Hombre De hecho está abierto De hecho está abierto A ver Me agacho Voy por detrás Esto es un mono Esto es una mierda Yo lo he confundido Que era un mono Vale Me hagamos los comentarios ¿Tú qué haces hoy tío? Voy al mono Este mono es muy grande Vale Estoy capturando Dos dios otra vez Hola mono Que me he dado la espada Por el culo mono Eh no Que no es una espada Es una hacha Tienen que poner Espadas Tengo que usar Nivel 30 Para fedear A este hombre Bueno pues no le fedeo What? A ver va Te pego a este nivel Para para Pachi Duérmete Que no me persigas Y duérmete Hijo de puta Que no me persigas Y te duermas Será mamón El hijo puta Deja de correr Y duérmete Que te ha disparado La cabeza Que te Duermas ¿Por qué no se para? Si eso lo he visto ya Oye ¿Cuántas flechas hace falta Para que este hilo Poyase a mí duerma? Que te me duermas Que te me duermas El Pachi El Pachi si que lo hemos visto Alguna vez Para que lo mire El Pachi con el derecho Estunea Ya coño Pero ya le he disparado Ahora ya me hace que no Joder Pachi 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 tío Que te estoy disparando 15 flechas Hijo de puta Es que es nivel 38 Yo también soy muy listo Pachi Que me caes sin flechas Pachi Hijo de gran puta Pues te voy a ir con la porra Tío Con la porra 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 Supongo El servívoro Ponle vayas a saco Dale el cuerpo Que pierda menos vida El club sirve para stunearlos ¿Club? Ah el club El palo El palo vamos El palo vamos El palo El palo vamos Aquí le llamamos palo No Aquí lo llamas Tu palo Un palo Tu te inventas los nombres Ya de por si Va Come Bueno Bueno Tenemos ya a través Dos dilos Otro trike Este se va a hacer solo No le baja casi nada Si si No Ya tiene narco berris Bueno Si tiene 4 5 8 Oye ¿El barco lo queremos hacer Con más pisos o algo? Si no Si he jugado al Al esto O sea Se llega a las narco berris Tubermen Lo que hacía un montón de tiempo Que no jugábamos Y ya tienes teorías Que no había visto Y si El barco Lo podríamos hacer Podríamos hacer Más alto Si si Se debe escuchar Mi perro Ahí De fondo Bueno Tu perro Todos sabemos que está ahí Forma parte de la familia Forma parte del stream De hecho Hay un apartado Que pondremos De cada trancos El perro enfermo Viejo De cada trancos De cada trancos Corre 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 Plátano A ver Los monos 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 Peques Los Peques Los Dylons Los Dylons No Si Los Kentucky Coño Ah Los Dodos Si Kentucky Que lo llamamos Kentucky Ahora Los Dodos Los Dodos Son Kentucky Tío De aquí En Pekín Y en Pocón Si Hombre Me persigo Una Hydra Bueno Hydra La llamamos Un Dielo Te inventas los nombres Es igual Tío Yo me acuerdo Que el estupus Le pusiste Y para mi Siempre será un Hydra Claro que si Mua Al cielo Un pedazo De cosa Que al lado mio Estoy eliminando Eso Mierda Dos Kentucky Por favor No No se Me estaría comiendo El dinosaurio El hijo De la Perra Remoteus Remoteus Duérmete Niño Duérmete Ya Que si no Venderá Al Tito Han roto Y se matará Oh yeah Oh net Es muy bonito He perdido el dinosaurio Aquí Timing Bien Bien Va Va Come 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 Ya que no estoy viendo el stream Vas con Capucha O No Voy con la camiseta Del panda antivirus Tío Buah No te imaginas Que me sale aquí delante Sí Y no ¿Crees que sale en casa? Este Pachi Acabar de tocar ahí la moral Este Pachi Es un Pachi listo Pachi listo Como el Pokémon Vamos Y este mono Sabes que es para hacer Cargas ¿No? O sea Es nivel 17 Que hago con el mono Le pego un tortazo Vale te dejo elegir Sora Que hago con el mono Pulse A Para que Amrod Intente capturarlo Pulse B Para que Amrod Muera Ya ya se que lo no estoy D Hijo de puta Archival Tú no le desirías al personal No Eh B Yo podía hacerme una torcha También Sería algo listo Por mi parte Y podía subirme el nivel Que hace cuatro años Que lo tengo para subir Deja el mono Tiene mucha fuerza ¿Ves? Un buen consejo Siempre viene bien Ah eso significa Que le he dado por el culo Mono ¿Dónde estás? Mono Este se va a despertar Puede matar a un Bronto De tres golpes Pues si mata a un Bronto De tres golpes Me mata de Uno De uno No es buena idea Pero bueno Igualmente ¿Dónde estás? Mono Si te doy en la cabeza ¿Qué pasa? Uy uy Que tiene más cosas ¿Por qué hace este? ¿Qué hace? Suéltame Que yo no tengo nada Que no me persigas Creo que me acabo de dar cuenta De una cosa ¿Te acuerdas que antes He hecho la prueba De esa tontería Con el Con el Con los comandos De admin Si Creo que estoy en modo Dios No puede ser No Creo que estoy en modo Dios Porque me ha pegado Y no me ha hecho nada Nada de nada Nada de nada Pues háztelo mirar Hijo mío ¿Cómo era esto? Chat good Tampoco te has puesto nada Antes ¿No? ¿Qué recuerda? Me he probado El comando de fly Y eso Pero me lo he quitado Bueno Yo no le voy a tocar Los cojones A ver si Contra los comandos Ya está Sí Pero luego reiniciado Para que no me diga error Pues bueno Igual Claro Sí Pues como estoy en modo Dios Qué gracia Me tendré que suicidar Por caída Pone que sí Pachi nivel Sí, sí, sí 52 Yo soy puto amo Tío Si hubiera algo Sería más puto amo Ah, espérate Había un azul ahí al lado Y no he ido a buscar Joder, tío Me estresas ahora Me estresas Entre archívales tú Claro La culpa es archiva No es tuya No te preocupes Hombre Vivo A 10 minutos De tu casa Si quieres Vengo a molestarte De verdad Ay Ay, ay Tarántulas Morit 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 Joder Y ahora Hormigas Les llamo hormigas Porque si les llamo Libero Las sus compañeras Se enfada Sube Las estadísticas Pachi Pachi No puedo ¿Qué nombre le vas a poner? Si eso Pachi ¿No te gusta el nombre de Pachi? Nombre vasco Ponle nombre Cabeza de huevo Vale, va Le voy a hacer el honor A este hombre Le voy a poner Cabeza de huevo Con ese, eh Obviamente A ver No, no Cabeza de huevo Que se note el nivel Cabeza con S De huevo Y con B No, con escrito con V Eso sí Cabeza De huevo Aceptar Y este es un Pachi A ver si puedo hacerla Esto Montura Creo que la tengo yo Para Pachi ¿Qué pides? Montura de Pachi 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 Aquí Ah, me falta ¿Qué es que la haga yo? Cuando suba nivel No, no te preocupes Ya que me encargo de esto Básicamente Bueno, yo la he comprado Vaya Y yo Vamos a tener Una Conversación A ver ¿Qué hago en los putos Bugs de fuego? Cío mía Duérmete Pincho Duérmete Ya Porque Si No Me Voy A cagar En tu puta madre Me parece una buena idea Pero nuestro piel Y esta no se muere Aunque esto me parece Que está más bugeado Que la hostia Ay, si tuviéramos la base Del otro server Y los bichos Del otro server Debes con capacidad Para volver Desde ahí Con Pachi Mierda Que lo he cagado ¿Qué has hecho? Que me está persiguiendo Un bicho raro Un espino Un espino Hostia ¿Dónde ha aparecido Este hombre Que me persigue? ¿Y el Pachi? ¿Y este dónde se ha quedado bugeado? ¿En este árbol? Y lo mato Y lo mato Pues nada Pues te quito la piel No, es un setego Hostia, este hombre sabe mucho ¿Eh? Un setego No sé qué es Sabe mucho Un tío culto O tía culto Hombre, aparte de que no te acuerdas de nada De que te inventaron nombres No sé, ¿eh? Vale La culpa es mía Perdón Vamos a cazar a este Aquí había raptors Pero solo veo Los carvos estos Yo que venía a cazar aquí Había una vez Un barcito chiquitito Y ya Dime que le puedo hacer La puta montura De una vez ¿Dónde estás? Cabeza Cuevo ¿Dónde estás? Cabeza Cuevo ¿Dónde estás? Y si quieres saber algo Pregúnteselo el dios Sora ¿Sobre lo ven a Raúl? A ver Hostia, llevo sobrepeso Él no sabe nada No puede ser Además estoy hablando con él a la vez aquí en el whatsapp ¿Estás jugando mientras hablas? Estás jugando mientras hablas Muy mal Archival Muy mal Ah, yo he conseguido cosas mientras estaba haciendo las dos cosas a la vez ¿Tú? Oh shit Ya, ya, pero tengo que soltar peso Que si no este hombre no corre Ya, un mono de estos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Frena! ¡Frena, Pachi! ¡Frena! ¡Frena! Esto da muy mal rollo, ¿eh? Sí, es cierto. Está mirando a qué pesaba y no lo encontraba. ¡Corre! ¡Transe que pillar! Se ha chocado contra una piedra. ¡Pachi, tío! ¡Pero frena, coño! Oye, aquí hay un cementerio que no sé qué decirte, ¿eh? Va, va, que voy. Dime dónde está. Pues, hombre, va para guiarte a ti. Caminando por la vida, me voy a la casa. Si vas hacia la izquierda de la costa, desde la casa. Sí, sí, lo haré. No supo ir a velocidad, no supo ir a peso, no supo ir a todo. ¡Corre, Pachi! Joder, se ha cansado. Puto Pachi. Nada, descansa, guapetón. ¡Ay, coño, espérate! Que si no se me va a dormir. ¡Quita, coño! ¡Venga, Pachi! ¡Cabalga! Yo estoy en la costa. Mirando a la costa. Mirando a la isla. ¿Para dónde? A la izquierda. ¿Hasta dónde? ¡Puf! Me verás que estoy justo delante del sitio. Estoy en la costa, así que... ¡What the fuck! Raptor, raptor, raptor... ¡Esqueletal! ¿Es el raptor esquelético? Me voy a buscarlo. ¡Hostia, mira! Toma ya. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quita, bicho! ¿Otra vez vamos a perder todo? ¡Me cago en diez, tío! ¡Bicho! ¡Suéltame! ¡Voltes a mí! ¡Para, para, 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 para! ¡Ya está, ya está, ya está! ¿Qué he tameado el de esto? ¡Joder! Si he dejado un bicho inconsciente, ¿cómo lo tameo? Solo estoy inconsciente. No puedo más. ¿Qué hago? ¿Le voy a la cabeza? Si está inconsciente y no te deja tamearlo, es que eso se puede matar, así que... ¡Ah, ostia, está contra él! ¡Joder, pero me da solución, capturarlo! Pero no puedo hacer nada. ¡Ah, a lo mejor tameándolo, quieres decir! No tengo carne. La única opción es matarlo. Pero pillale carne de la... De los dinos que hay por ahí. Me he quedado sin flechas y sin nada, tío. Sin banco. Y ahora me he quedado sin... Te quedarás sin vida en algún momento. Pues no tengo carne. ¿Cómo cojo la carne? ¿Dónde hay dinosaurios? ¿Y mi dinosaurio dónde está? Aquí. Vale, carne. De carne, de carne, de carne. Tú, de puta. De carne, de carne, de carne. Vale. Me pongo la carne en el cero. Corre, Israel. Tim, tim, tim. Tim, tim, tim. Tim, tim, tim. Me está haciendo cineasta spam. ¿Ah, sí? Y se vendo percorsa. Pero no me deja darle nada y sigue vivo, ¿no? Access Inventory. Sigue vivo. Ah, mira, archivo. Que sí que puedo darle carne. Toma carne. ¿Qué está comiendo? ¡Oh! ¡Le estoy tameando! ¡Vamos! Gracias, Sora, tío. Eres el puto amo, tío. Puto amo. ¿Es crítico este o qué? No, no. Un escorpión que me he encontrado por ahí. ¡Ah, un escorpión! Eres el escorpión ya lo trabamos en el otro cerebro. ¿Cómo te puedes acordar? No, no, no. Yo lo estoy tameando aquí. Con la ayuda de Sora. Bueno, no es el primero, pero vale. Sora colabora, ¿sabes? Sora es taupe. Yo, por ejemplo, ahora me iré a buscar al raptor esquelético y le voy a liarme a hostias con él. No hay más. No hay otra opción. Yo estoy volviendo. Bueno, a mi paso porque estoy dicho valiento. ¡Mira! ¡What the fuck! Hola. Ey, tú por aquí. ¿Qué pasa, señorita? Envenena que su veneno. Envenena que su veneno un cameo. Es curioso. Va, escorpión, come. ¿Cómo lo llamas? ¿El rey como el otro? Vale. Sí, sí, ya no sé cuál es el raptor esquelético. Ya lo he visto. Bueno, lo he visto en vídeos. No lo he llegado a ver físicamente. Hombre, se ha cargado nuestros dodos. Tío, que me ha matado los dodos. Tú, 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 tú lo crees normal. Que nos mate los dodos, tío. Hombre, te has cargado tú la mitad de nuestras cosas. Dale la Z. Z. ¿Qué hace la Z? Ah, cagar. Ya, coño, ya. Este hombre es un cochino, ¿eh? Ahí, haciéndome cagar en público. Por favor. Mira, veo un raptor ahí delante. En la casa. Llaman a Pincitas. No, no, se llamará el rey. Es una historia muy larga. ¡Pero el rey escorpión! Vale, ya está. Mira, si está ahí el esquelético, hijo de puta. Pues espérame, coño. Mira, no. Alfa, encima es alfa. Lo voy a reventar en cuanto lo coja. Espérame, archival. Yo usaría al trike. Porque como tiene un poco de knockback. ¡Que te ha matado la chita! ¡Que te ha matado la chita! Vale, pues la chita está dentro de casa. Aquí te ha dejado la puerta abierta. ¡Muy bien! Mira, no, está ahí, hijo de puta. Mira, escorpión. Yo confío en ti. Tú te estás... Es que se ha quedado sin carne el mismo hijo de puta. Archival, ¿tienes carne? No, voy a tener huesos un poco. Te crees muy duro, ¿eh, cabrón? Bueno, seguro. Bueno, pues aquí me queda, ves tú. Ya, 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 ya. Sé que no tiene carne. Estoy buscando carne. Bueno, de hecho voy a matar a ese hijo de puta. Ya, ya volveré luego para el rey. Cuidao, cuidado, cuidado, cuidado. Que está a la derecha. ¿Dónde? ¿A la derecha? ¿Qué derecha, tío? Tu derecha. Estás una roca ahí. Míralo. ¿Dónde? ¡Hostia! Te ha costado verlo, ¿eh? Voy a por él. ¡Olegui! ¿Dónde estás? Te va a matar una hostia. Hostia, yo le mato a él. Hostia, que tiene los ojos de fuego. Está el cabeza de huevo aquí, ¿eh? ¡Run, bitch, run! Aparta el cabeza de huevo. Pues aquí es el cabeza de huevo. Aparta lo, aparta lo. Ahí sé. Estoy en modo dios, no muero. ¿Cómo quito en modo dios? ¡No! No. No, voy a matarlo. No. Tengo que averiguar cómo quitar en modo dios. No puedo... No tiene que ver en modo dios. ¡Fuck! Pero, ¿por qué estoy en modo dios? Alguien me lo cuenta. Porque no tiene ninguna gracia estar en modo dios. Se va a morir esta alguna vez. ¿Sola, me puedes mirar cómo quitarme el good mode? Esto de los cojones, por favor. Bueno, pues hemos perdido otra vez todo, ¿no? ¿Sola, puedes buscar cómo quitarme el good mode, por favor? Voy a cerrar las puertas primero. Mira, hay aquí una puerta abierta. What the fuck? Voy a mirar. Comandos de consolas. Este no va a morir nunca. Escribe God. Ya está. God, acerca. Bueno, espérate que mate a este. Si no... Joder. ¿Se puede tamear? Alfa. ¿Se puede tamear? Alfa. Amproth, dime. Me tengo que ir. Bueno, nos vemos otro día. Yo estaré por aquí. Gracias por tus consejos. Gracias por tu ayuda. Y ha sido un placer, ¿no? Chaito. Chaito. Una semana más de esperar. El miedo que es que viene y nos vemos. Vale. Pues hasta miércoles. Cuídate. Cuídate. ¿Cómo cojones mato al alfa este? Chao. 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 Chaval, ¿me das un consejo? ¿Qué hago con esto? ¿Me sigo pegando o qué? Chaval. Chao. Chao. Archival. ¿Cómo cojones me he quitado el dios, en serio? Qué aburrimiento jugar así. Si me ahogo se me quitará el dios. Sí, tengo oxígeno, perfecto. Tío, no me quito el modo de dios con el wood, tampoco. Ahora que por aquí al lado, ¿no aún? Está aquí al lado y no me puedo morir. ¿Puedes recuperar al menos la silla de la compostela? No veo compostela. O los restos, mira, pues hay una bolsa o algo. Sí, sí, ya veo los restos. Pues que no puedo estarme quieto porque este... Y los restos. Oye, mira. Espérate. Tengo que quitarme el wood. Para activarlo he hecho esto. He hecho... Chat good. Ah, chat good. Chat good. Falso. Chat good off. Aquí pone que es got y punto. Chat, chat, flyer, truer. Admin chat got. Got. Admin chat got. Todo junto. Admin chat, espacio, got. No sé nada, sigo siendo odioso. Oye, pues mira, 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 a ver, vale, y escribe for the time, for the time, for the time, a ver, a ver, a que pasa, y te acabo la tontería. Nada. Tú caguen. Si se estuviera quieto, pero te voy a subirme una roja. ¿Has probado activar si están los chatos activados o no? Porque a lo mejor están desactivados y estás tú con... Y no puedes escribirlos. El sitio desactivado, a ver, para verlo era poniendo... Show Admin Manager. Están desactivados, no me sé nada. No saben ahí los códigos también, habías dicho por ahí. No, no están desactivados, no puedo volar. Ah, pues si no están desactivados, entonces... Adelante se he hecho. Enable chat, gestor. No se ve a nada, ¿no? Hay un dilo que se está comiendo todo lo que hay en el suelo de bolsas. Lo has llevado al bicho, ¿no? Por ahí, lejos. Bueno, vale. You feel much lighter. Te sientes mucho más ligero. Ahora los chatos están activados. A ver, me voy a levantar un poco. Ya, no, no, no. Llévate al bicho, que no me toque. Te busco aquí. Forsetame, ¿no? Forsetame. ¿Cómo escribe esto? ¿Cómo escribe Forsetame? ¿Qué me quedo? 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 Pues tal como has escuchado, básicamente. Espérate, no, 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 no salgas. Que voy a quitarte yo. Cuidado que estoy aquí cerca, eh. No te muevas. Que te pegue a ti y ya está. Forsetame. ¿Cómo lo puedo matar? Tío, tiene que haber un cheto. A ver. Admin commands. Vamos a ver. Tip, 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 tip. Command. Todo se ha dicho. La imagen es muy guapa, eh. ¿Cómo te está pegando dioses el tío este aquí sin mutarse? Vale, hay un comando que pone. Cheat. Damage. Target. Amount. No sé qué significa. Es cantidad. No sé nada. No sé nada. Me mata con dielo, joder. ¿Estás volando? Sí, yo lo sé. Me voy a llevar a este gilipollas. Alejalo un poco. Pues espera. Si estás en el modo God, podrías crear una zona y encerrarlo. Pues sí. Pero necesito materiales. No puedo hacer las cosas y sin más. Aunque seguro que hay un contexto. Así que... A ver... Venga. Vale, espérate. Tengo una idea. Tengo una idea. Player. Damage. Multiplier. Igual a 10. 10. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¿No brilla, no? Yo creo que he puesto el código bien, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Madre mía! ¡Menudo día hoy! ¡Gracias! ¿Viste que no se va a morir nunca o qué? ¡No! ¡Seguramente no! ¡No con nuestras armas! ¡Lo que tenemos aquí! ¡Ah! El sol ha salido, ¿eh? ¿Cómo lo ha salido? ¿No estáis viendo el chat aquí? ¿Se ha ido? El miedo es que nos vemos, ¿eh? ¡Ah! Sí, sí, lo he comentado! ¡Ah! Pues ya está. A lo mejor es cuando me he venido yo! ¡Ah! Pues ya está. ¡Ah! Pues ya está. Podrá mucho la pelea de puñetazo limpio contra este hombre. ¡Lo estaba viendo ahora mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiene tela! No puede ser que hayamos perdido todo dos veces ya. En un solo día. No me creo que este video no muera. Tiene que haber algo que me dé un arma o algo, ¿no? No. A ver. A ver. Admin commands. Uno. A ver, empecemos. ¿Eh? Ah, chat line no. Chat walk no. Chat walk no. No. Una toma. Yo estoy haciendo también, estoy buscando. Yo estoy buscando desde la comunidad directamente. Tío, esto no puede ser, o sea. Mira, admin chat por cetame. Yo estoy buscando. Chat por cetame. No, ya lo veo, ya. Chat por cetame. No, ya lo veo, ya. Chat por cetame. No. Sí, no, dios. Ueee. Lol. Toma, el puto dinosaurio. Joder, tenía diez mil de vida, macho. ¿Cómo iba a matarlo? Lo cago en dios. A verlo. Tuyo. A ver. Ahora, ¿cómo quito los comandos? Chat fly. Vale, ya me siento más pesado. Ahora, el de wood. Chat good. Chat good. Good mode off. Y ahora los chats, los activados. Lo llamamos venganza a este tío. Su puta madre. Lo llamaremos venganza y lo veremos si os mata a alguien. Le damos este tío. Pam, pam, pam. Ya no tengo chatos. Sí tengo chatos de fly. No tiene ni imagen, eh. Ya, porque eso no se puede hacer. Chat fly. Yo much build lighter. Chat fly. Yo much build lighter. Salse. Tiene unas pintas bastante cojonantes, ve. Va a ser lo que es. Yo much build lighter. Pues si no puedo parar de volar. Bueno, me desconecto y ya está. De hecho, voy a suicidarme aquí al lado. A ver si puedo dejar de ser dios. Hombre, el desmice. Joder tío, qué liada, eh. Es súper normal. Ha sido divertido, tú se ha dicho. No tío. Me he gollao yo. Ha sido muy bueno. No, me has pasado bien tú. Yo no. ¿Qué quieres que te diga tío? Acabo siempre pidiendo por todas partes. ¿Qué quieres? Ay, menudo highlight. Entre lo tuyo y lo de ahora. Bueno, tenemos un dinosaurio. Sí. Por cierto. Invencible. Me acaba de llegar un mensaje. Evolve 2.0 beta relays. You have received the mind because you have resisted for this. ¿De qué? ¿Obscribirlo o...? Evolve. ¿Evolve? Sí, me han dado la beta de Evolve 2.0. Ah, ese juego que nadie juega. Sí. Que todo el mundo acabó odiando. Vale. A ver si ya no soy el puto dios. LOL. Te has escuchado como si te hubies levantado de un chaco de dormir. Y habrás bostezado. WTF. Mi cuerpo está quedando. Con un delfín, por cierto, si lo quieres. No, ahora mismo no. Pues el delfín tendremos un cabezazo, tío. Tío, me he estresado. O sea, hacía tiempo que no estresaba tanto jugando un juego. A ver, good mode parece que no tengo. Me gustaría... Por lo menos ha servido de algo. ¿De qué? ¿De que me agobiara, el placer de hijoputa? No, hemos conseguido un bicho grande. Voy a ver qué hace. Si se apago este bicho. No pica nada. No coja mayas. El raptor es solo de ataque. Pero tenemos uno chetadísimo. El raptor es más hardcore que hay. Sí. A ver. Yo tengo algún bicho que me pueda pegar. Un dodo que saca muy poco. Tortuga. A ver, tortuga. Pégame un bocado, va. Vale, me hacen daño. Coño, coño. Coño, el raptor está dándole. Muy bien, ratón. Tú sí lo sabes. Y la ha bajado, nada de vida. Por puto vago. Bueno, bien speed. Venga, va. Tú vas a correr con puto vago. No me gusta la manera de conseguir las cosas así, pero bueno. Ya no tengo chetos, ya no tengo nada. Joder. Mejor. A ver. Yo no me había dado cuenta que tenía algún modo hasta que me he dado cuenta con los gorilas. Digo, bueno, se habrá sido un error. Y luego he visto que este me estaba zorrando y no me hacía nada. Y digo, pues nada. No, por no se ha servido de algo. ¿Cómo es que? Este no se puede tamear y lo tenemos tameado así por la fase. Ya, ya, ya. Oye. Ya está. Lo tenemos, ¿no? Fin. Ya, porque no se me sabe mal, tío. Mira, a mí también me sabe mal que haya perdido un postura dos veces. Vale. ¿Vale? Hemos perdido todo tres veces y a seguidas historias de estos cojones. Que se quede con nosotros y punto. Y si viene alguien, ese tío va a salir a meter hostias como un cabrón. Y se acabó. ¿No comprendes? La verdad es que viene a robar. Pues ya está. Se va a tocar la polla el dinosaurio. Este tío, yo pegándome ahí contra él. Y los 10.000 de vida tiene el hijo de verro. Yo lo he visto con dos puntos de vista vía stream. Pero está ahí pegando hostias y es arriba al balcón. ¿No? Pues sabes que el que tiene mucha vida es el que pone por noche. Que tiene 6, 6, 6, 6, 6. Un duro rex, sí. Pero eso ya es otra historia. Estoy congelando, tío. Mira, si va a hacer de noche justamente. Ah, espérate que aparecerá el tío aquí en vídeo. Bueno, pues veremos una pelea bastante débil. Habrá que ayudar, eso sí. Pues vamos a recuperar las dos sillas de montar. Las he guardado. Yo he intentado recuperar el equipo y tal. Lo tienes por ahí, ¿no? ¿Tirado? Ya está. No, no, ya he hecho todo. No, pero se me ha roto todo, ¿sabes? O sea, tenía toda la hacha y todo loco. Ya está, ya tengo todo. Menos mal, macho. Ya, yo también lo tenía por ahí. Mi armadura se ha ido de la única hostia que me ha pegado el raptor. Bueno, eso está bien. Aprovechado. Sabemos que el tío ha hecho todo. ¿Qué quiere hacer? Me tendría que hacer una muralla o algo. Yo estoy haciendo la de pinchos esta que por lo menos es... ¿Qué necesitas? Es piel y madera. Piel, madera y fibra. Te voy a pillar mucho madera. Voy a hacer... Hago otro... ...campamento, ¿vale? De fuego para... ...huntro a casa. Perfecto. Sí, sí. Madre mía, tío. Estamos que gastamos los... ...los audios de manera... ...espectacular. Bueno, tío. Es lo que hay, ¿no? Y es tacándose porque hoy se mete un escudo, tío. Será por la camiseta blanca que pillará más color o algo. No, pero no sabes que tenemos un sub también, ¿no? Siete. Ahí. Ah, un sub guapo. Bueno, alguien que interactúa. Eso está muy bien, tío. Interactuar con tu público. ¿Sí? Eso es lo que a mí me gusta. Interactuar con el público. Aunque alguien me interactúe. Lo que me gusta es que... ...que daba consejos. Daba buenos consejos. No era típico de que entraba ahí... ...no, eres... ...no, gilipollos, no sé qué. No, no. Este entraba... Oye, si vas por detrás... ...pues tal... ...luego... ...pues esto... ...pam, pam... ...¿sabes? Bien, un tío... ...bueno, un buen tío. Joder... Si... ...este carajo... ...este bicho, gancho. Toma, que ganaje. En el suelo tienes madera. Sí, sí, pero hace falta un montón y medio, ¿eh? De eso. Yo he hecho de ahí madera. ¡Hola! ¡Venga aquí! Espera, lo pongo en el... ...cofresico. En total te vas a reír, porque nos han mirado... ...308 personas. No está mal... ...la tontería que hemos hecho hasta el momento. No, 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 no. Si me disculpan... Cierra la puerta por si acaso... ...que aquí estoy... ...ya... ...ya tenemos más experiencias. Podemos entrar al baño, ¿vale? Tío, qué bostezos, macho. No entiendo qué pasa. Sí, sí. Lo daño, ¿vale? Ahora vengo, ¿vale? Ok, ya está. Ya está. Fue un poquito flipante en el hecho de que saliera el alfa y yo me siento mal, no se que no me voy a compensar, también miro es muy chévere... Gracias. Venganza, tú tienes que comer algo. Gracias. ¿Qué pasa Chival? ¿Y qué pasa Chival? ¿Tienes la cabeza un poco de forma tío? ¿Estás todo bien? Bueno, suponemos que si. Bueno, superemos que sí. ¿Qué pasa chival? ¿Qué pasa esto? ¿Este hijo de puta de antes? Es lo grande es... Me ha dejado a casa... Mucho un utilo. Hay que ver qué mala gente, tío Esto se nos abre hoy en día Una respiranda Ahí Mucha madera O sea, mucha madera Esta forma de pedir perdón Creo que alguien aquí no entiende las cosas, ¿eh? ¿Este bicho? Mira Último el fotón Un volador por aquí Voy a empezar a dejar las cosas en el armario este La madera y eso porque tengo demasiado He cogido un montón de madera y no tengo sitio para mí Hombre, si haría falta, ¿eh? Yo voy a cazar algo Voy a ir contigo Venga, ¿cuánto pronto aquí? Voy a ir contigo, chico Derecha Espérate un momento Dame un segundo, tío Tenta segundos, por favor Me acuerdo Yo voy a esperar Aparte no tengo ni flechas ni nada Voy con la ballesta pura Digo con la lanza pura Y con la porra, ¿eh? También, pero bueno ¿Sabes que tendrías que haber muerto hace mucho por el Godmoth? ¿Cómo? Sí, el goril había dicho que muertaba de... No, no, sí, sí Yo tenía que estar muerto desde el goril, ya no sé ¿Eres tú, que está por aquí dando vueltas? No ¿Dónde estás? A la derecha de la costa Derecha de la costa, o sea, mirando para afuera de tu huerto, ¿no? Si estás mirando hacia la costa, hacia la derecha, fin ¿Dónde hay un brunto? Hay cuatro Sí Vasco de venganza, ¿no? Sí, pero voy a poner un ataque Eso lo voy a parar pillarse rápido Espérate Como algo que no m'ataque Se que si... No Se... La versión tú, neutral Vale, ahora sí ¿Lo que hace? Hostia, este tío es tonto Chival, mira que hace Si después está neutral, hará lo suyo Bueno, ¿Quién es fiel? ¿Ha atacado un brunto? Lo ha matado Ah, pues recoge la piel, la saco Y ha matado al otro Y ahora ha matado al tercero Apuesta para la piel, apuesta para toda la piel posible Ya se encarga él A ver... Perfecto Perfecto Pronto, quieto Y va por el tercero Joder... ¿Cómo lo llamo? Todo lo vale Eh, eh, que aquí hay dos ratos normales Coño, pero... Este hombre se ha botolado, co Por favor, vente por la derecha Voy, voy, voy Estoy corriendo Te veo, te veo Resiste Joder Hay otro por aquí Ataca al bicho este que recoges piel de paso también Ya sé qué va a hacer No recoges piel, recoges raumit Bueno, y piel también, 85 Cúbreme, voy a por un trice ¿Dónde estás? Justamente a ese Te voy a meter a este aquí, que no se han pillado muchos planes Queda por mí el raptor Creo que estoy intentando Adiós Está al tricep vivo aún No lo mates A ver si no tiene nada encima, espérate No puede subir, perfecto Tuyo ¿Qué lo dice? En el principio no ¿Ha caído o está? No, está por ahí Joder Como lo ha matado el de este antes Prácticamente A ver si aquí el bicho este, ¿no? No te veo No te veo No te veo Claro o qué No podemos No tengo suficiente flechas ¿Ropes? Matar, pero... Es uno de los que matan a T-Rex ¿Un espino? No, esto es un... No, un car... Un carna ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué masacre! Eh, que hay otro esqueleto por ahí Mira, mira, mira Tú, 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 detrás No veo Ahí, había otro ¿Había un bicho esqueleto? Sí, ahí Hostia, es verdad ¿Y eso? ¿Cómo que hay tantos? ¿Eh? No sé si podrás, bueno No, no, tienes mil de vida, tío Podría intentarlo, seguro que te da algo, ¿no? Mira, se está ahí al fondo, ahí dando caña ¿Qué me ha atacado? ¿Qué me ha atacado? No, 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 me revienta ¿Eh? Sí, porque es más rápido, me pide mejor que yo a él Pues huye Es nivel 30, es mucho más rápido que yo No tengo energía para huir Me va a matar, chico Pues yo me voy Porque si se mata así, me mata a mí Si no tengo nada y además no pasa a moverte No, 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 no me mata a la venganza ¡Joder! Vale, encuentro la manera de salvarme Agua Y me persigue igual Claro. Venga, vamos a ver, se lo varió. ¿Lo has matado? No. ¿Me has dicho que era más nivel que tú y que sufrabas de 10? Tú sabes que esto no va a quedar así, ¿no? Pues aquí hay otro esquelético. No, no, esto no va a quedar así. Ah, no, pues ese es tú. Te mata, ¿eh? No me mata. No te acerques, ¿eh? Tranquilo. ¿Qué dices que me mata? Te has puesto modo god, ¿no? Yo quiero uno de estos y tú quieres a querer otro. Sí. Así que... Hay que... Es bastante injusto. Mira, me ha dado un pico de hierro. El mío, muerto. ¿El muerto? Sí. He abierto el mío muerto y me ha dado un pico de hierro. ¿Le habrá pillado algún bicho de estos que ha estado matando? Es posible. Eh... Busquemos otro y te lo capto y lo pillo. Hay un azul y la voy para allá, ¿vale? Vale. No me gustan los chetos, pero en este caso lo considero necesario. No se le apunta la polla que un raptor me matara mi raptor, ¿sabes? Es un poco injusto el modo este, sí. ¿Por qué salen tantos raptors de estos? Me ha dado una skin. ¿Una skin? Sí. ¿De qué? Ahora lo verás cuando tengas. A ver, has dicho que ha sido el azul. Y cuando hay un azul hay mucha niebla. ¿En la isla? Ah, sí. Has vuelto a la isla. Voy para allá. A ver, has- Voy para allá. Vale A ver Che, che, che Che, good Good money off Vale Cuando veo se veísla Vale Y yo iría haciendo pensamiento ya Ha dado un asad el de escorpión Que hoy estoy siendo un día así Joder Force Tame Y estoy a las cojones de Halloween ahora mismo, eh Yo también, tío A ver, dos alfas de esto lo veo un poco exagerado, eh O sea De hecho Ya te digo que si lo veo voy a hacer el Force Tame ¿Vale? ¿Eres tú? ¿Es que hay que estar que está en la base? Sí Vale, pues hay un... Tice por ahí, cerca Sí, sí Sí, vale De hecho hay dos Pullete a uno Pullete a uno Voy Y el otro Que venga pa'cá Venga, ahora O me diré o la No te decía por qué te prosigue Este le voy a subir la vida Que cada punto de vida le sube 3.000 la vida Adelante Venga, es el Hard Tank Igual que los Trikes ¿Cómo te va? Dale, dale Yo te lo he dado tanqueado Hostia, pues me ha bajado un montón de vida el hijo de puta La verdad va a ti Y no al Esker Eskeri ¿Tuyo? ¡Mierda! Curre un segundo Que te pegue a ti Si puedes Que reparo al Tio Chin Ah, no, ya sé lo que va a pasar No es que me faltaría Es que me he subido de tanta vida Con el Guti Fiber No lo mates, ¿eh? ¡Mierda! ¡Rápido! Me saca 20 de vida cada ataque No acerques demasiado a la base No sea que salga Hidra Voy Tienes el casco de... Esqueleto, ¿no? Sí Lo puedes pintar entero, ¿eh? Me gusta el blanco Gírate, tío Me esplacado ¿Puedo comer? Vale ¿Cuánta piel tienes ya? Lo siento, Diego No es tan alto La tienes toda en un cofre Tengo también para hacer Una puerta de dinosaurio Estas grandes Ah, eso lo puedes aprender Eso lo aprenderé cuando me apetezca Ah, los planos Dan cosas con más estadísticas O con menos Pues es una puerta, al fin de al cabo Que dure más Y también las sillas ¿Porque descansa el culo mejor o qué? No, tiene más armor, por ejemplo O sea que a ti te da menos Y dure más Entiendo, colega Entiendo ¿Pieres? Tengo Tengo un momento 247 Para ahí Todos para ti Y yo creo que voy a hacer un pensamiento Me voy a ir tirando a dormir Porque Creo que se acaba de tomar este bicho Vale Perfecto Y nos vamos Útil Voy a observar Como lo tameas Mientras Vino las updates Del móvil Que según esto Mañana lloverá ¿Quién te pega? ¿Quién te pega? ¿Quién te pegaba? Nadie Y el bicho está muy mal de vida Ah, daré comida Fuerzo a la comer Para que se cure No se cura Narcóticos creo que era No Lo de la beta Del Evolve No se que decirte Si quieres te la paso No, yo paso Del Evolve Para probarlo Ahora Será lo mismo que el 1 Pero también Quita los bugs Y además Tiene buena pinta Tío Ya El 1 también Tenía buena pinta Y mira Nadie Ha durado un poco Parece que el 2 Va a pasar lo mismo Si van como van Devolve Mi cuenta Devolve ¿Cómo es mi cuenta Devolve? Estoy más interesado en Overwatch Sí Hostia, sí Overwatch Tío Qué ganas de que lo saquen Ya hay videos De gente jugando Es bastante Sí, sí Esto que te pone Si tienes Poco ataque Poco Si no tienes Soportes ¿Sabes que esto de Wolf No es un juego Es un chat LOL ¿En serio? Sí A ver si me ha tocado La beta Ya va Atle.net Te tienes que ir enviando En el correo Ya, pues que ese correo No a mí no nunca A ver Escritorio ¿Dónde está? Abrimos esto Voy a abrir el arc Obviamente Para que veamos Como va el proceso De timing Va lento Va lento Normal Vale Marc Overwatch No hay beta Quiero la puta beta Quiero la puta beta Quiero la puta beta Pues nada No hay beta No hay Indigma Bueno Vamos a despegarse El Twitch Porque ya no estoy Haciendo nada Busca estar Sin hacer nada Mirando Como te miras Un dinosaurio La gente se aburre Vale Pues hasta otra Apago Twitch Y mañana más Pues buenas noches Peña Hasta ¿Dónde está Pazará Aquí Aquí Ok 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 Ok